La virtual nueva jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, fue deslindada de toda responsabilidad en el caso del colegio Repsamen por el subprocurador Guillermo Terampulido, después de informar que el director responsable de obra, DRO, enfrentará prisión preventiva. En conferencia de prensa, Terampulido fue enfático al señalar que la entonces jefa delegacional de Tlalpan no tiene ninguna responsabilidad en el caso del colegio Repsamen porque las construcciones que se realizaron ilegalmente al inmueble no tienen que ver con las atribuciones que tienen los titulares de las demarcaciones, señaló Notimex. Aseguró que las indagatorias nunca llevaron a vincular a la actual jefa de gobierno electa, por lo cual nunca se le llamó a declarar, ya que de lo contrario se hubieran vulnerado sus derechos humanos. Esta tarde, un juez de control calificó como legal la detención en cumplimiento a la orden de aprehensión de un director responsable de obra, por el delito de homicidio, derivado del colapso del colegio referido ubicado en la colonia Nueva Oriental, Delegación Tlalpan, en donde fallecieron 19 menores de edad y 7 adultos durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. El subprocurador capitalino agregó que el impartidor de justicia determinó que el imputado permanezca en prisión preventiva oficiosa en la Torre Médica anexa al reclusorio preventivo Baronil Sur. En la carpeta de investigación consta que entre los años 2014 y 2015, reportó a la delegación Tlalpan el remozamiento de pisos y paredes en el inmueble, cuando en realidad se realizaron obras en el tercer nivel y la construcción del cuarto piso. Con lo anterior, se solicitó la orden de aprehensión que fue cumplimentada este domingo por la Policía de Investigación en el estado de Querétaro, para su posterior traslado al reclusorio preventivo Baronil Sur. Durante la audiencia inicial, la defensa del acusado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será el próximo 26 de julio cuando se reanude la audiencia de vinculación a proceso. El subprocurador Terampulido señaló que la entonces jefa delegacional de Tlalpan no tiene responsabilidad en el caso porque las construcciones ilegales del inmueble no corresponden a las atribuciones de los delegados. Les agradezco su atención. Hasta la próxima.